Nombrado como decano de los vendedores de libros, el señor Ramón Nava y Nava ha viajado por la República Mexicana en los últimos 70 años. Menciona que entre su colección cuenta con textos de cronistas bajacalifornianos que serán puestos a la venta del 1 al 10 de diciembre en el pasaje Rodríguez en Tijuana. Trato de que ustedes rescaten su pasado histórico, que traigo aquí algo para mostrarle a su currío. Hay esto. Yo conocí aquí en 1950 a vendiendo libros sobre las tres californias y a eso no soy, me he convertido sin querer en el decano de libros en México. Yo empecé a vender libros en el cito federal en 1946, llegué al cito federal en 1942. Para los historiadores el encontrar libros que hablen sobre Baja California en feres de esta naturaleza es importante, pues nos habla del interés de don Ramón por conservar el acervo de esta zona. Creo que nuestra región de Baja California es una riqueza impresionante, los materiales que se han publicado a lo largo de muchos años, desde el siglo XIX hasta la fecha. Y el tener la oportunidad de tener una fera de las californias donde se pueden adquirir ediciones antiguas, ediciones raras, pues es algo muy interesante que una persona como Ramón Nava y Nava tenga la proyección y la visión de poder organizar una exposición, una venta de libros tan especiales para los coleccionistas, a los historiadores, a los académicos. Curiosamente don Ramón es autodidacta, poco a poco empezó su interés por la historia, y ahora asegura conocer de memoria los límites, nombres y fechas que marcaron la historia, pero sobre todo resalta la importancia de la lectura. Empecé a viajar, me llamaba la atención por Yucatán, y por ahí en Mérida me conseguí un libro, unos libros muy raros sobre San Luis Potosí, la historia de San Luis Potosí de Manuel Muro. Para Manuel Muro la fuente fue la iglesia. Manuel Muro fue el padre de la historia de San Luis Potosí, y para Muro la fuente fue la iglesia. Entonces por allá los consiguió muy baratos en Mérida, los tres tomos y los saco de San Luis Potosí. Y tripliqué el precio y me di cuenta, fue como yo empecé a descubrir que yo podía llegar a su librería en Monterrey, con libros de Yucatán o de Michoacán. Esta Feria de los Libros Antiguos es una oportunidad para encontrar textos poco comunes, así como fotografías y libros académicos. Para Hola Californias, Ada Mitre. La Feria de los Libros Antiguos